Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor, gracias por los que me... 10 secretos de la naturaleza de la humanidad, así que Dios crea la humanidad. Láganos más guay, el primer secreto de la humanidad. El primer secreto es que la humanidad está orgullosa de ser un hombre, y está orgullosa de su mes. Toda la humanidad está orgullosa de ser un hombre, y la humanidad está admirando su mes de manera que está. Y está pensado que la humanidad tiene mucho cuidado de criticar el hombre. No cabe con él, no pleito con él y criticar. El hombre está orgullosa de ser un hombre. Y está pensado que una esposa sabe que haga su esposo sentir bien y admirar su trabajo y valorar su esposo para lo que está. Secreto número 2. El hombre está orgullosa de ser un hombre. No importa lo que está en la naturaleza, sea mecanico, mezcla, de truquepón, de truquepón, de truquepón, de truquepón. No importa lo que está en la naturaleza y tiene que importar lo que está en la naturaleza. de su trabajo, sobre su trabajo, de Turcos P. Secreto número 3. El hombre comunica con acción, no con sentimiento. El hombre puede expresar su sentimiento, pero el hombre no. El hombre cuenta su acción. El hombre cuenta con lo que es así. El hombre puede expresar su esposa, pero el hombre puede comunicar con acción, no con sentimiento. El hombre puede expresar su palabra, pero el hombre puede comunicar con su acción. Así la diosa cree, el hombre puede comunicar con su acción y no con sentimiento. Secreto número 4. El hombre toma una decisión lógica. El hombre piensa lógico. El hombre está directo. El hombre no queda papi a más jopi. Por ejemplo, si el hombre va a una tienda, no queda en el camino que va a comprar. El hombre llega a una tienda y llega directo para comprar lo que ella busca. Sobre el hombre pensar lógico. El hombre analiza cosas de uno por uno. Y no está detallista manera de que el hombre muere. Y así la diosa crea en el hombre. Y no está detallista. Y no está detallista manera de que el hombre muere. Y así la diosa crea en el hombre. Con el esposo que dice su esposa palabra en la manera exacta. En el canto de Turcanto, capítulo 4, versículo 7. Turcos nabo está bonita, mi amor. Pero no tiene defecto. El hombre está gustando para su casal. Está sexy para ir. Y en el hombre está en la noche. Siempre su cabina está bonita. El hombre está vestido en la noche. Banha y rola de duxas. Con perfume. Siempre el hombre queda atractivo para el hombre. El hombre queda atractivo para su casal. Para sobra, el hombre está gustando para su casal. Secreto número 6. El hombre está guardando estimulado para lo que cuesta mira. La estimulación está rentando cerca del hombre. Vía de su huevo. La información está llegando cerca del hombre para su huevo. Si se llama, nos me está visti decente. Y no haga el hombre huac mucha carne. Para no provocar tu gente hombre. Para sobre todo, sin adiós se crea en gente hombre. Y te guardo estimulado para lo que cuesta mira. Para un pie de carne, un pie de pie. Y te guardo estimulado. ¿Sabes? Así que la gente hombre siempre está clara para la relación sexual. Secreto número 7. En gente hombre, tiene un misterio de expresión sexual de amor. Y aquí está una necesidad de un hombre. También hay gente buena. No me está extraf. No me está castigando a gente hombre con expresión sexual. De un matrimonio, no me está castigando a su esposo. Tiene diferentes expresión de amor. Por ejemplo, tiene man, sonche, caricia. Pero es hombre su necesidad primordial de expresión sexual. Pero sí, si voy a provocar a gente hombre, voy a tener un soro para satisfacerle. Pues, gente hombre, si voy a estar un hombre soltero, y voy a tener una enamorada, y voy a estar quemando de pasión, está tiempo para casa. Palabra de Dios, te avisanos en el libro de Prome Corintian 10, versículo 24. No le hagan ningún gente, busca su mes interés, sino es un de su prójimo. Pues, gente buena, no busca su propio interés, pero busca también el interés de su esposo. Secreto número 8. En gente hombre, tiene una crisis de edad medio. En gente, por ejemplo, está pasando en su menopausa. Pero es hombre, ahora que llega en la mitad de su vida, está drenada de una crisis mental. Es hombre también comienza a pensar, también comienza a recapacitar, también comienza a ver cuánto cosas ella logra en su vida, también comienza a analizar su vida, y así también causa el golpe, pero golpe de estrés. Entonces, un hombre puede saber, comprender para su casa, ahora que está pasando en la crisis y está ayudando a pasar 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 a pasar. Pero sobre la mayoría de hombres, está pasando en la crisis de edad media. Secreto número 9. En gente hombre, tiene una rabia de pedir ayuda. En gente hombre, no te gusta para pedir su casa ayudanza. En gente hombre, está el jefe. Siempre está en mente que soluciona tus cosas. No rabia con gente hombre, para sobre todo si no Dios creer, y aceitar su naturaleza. Entonces, gente no sabe, está comprender exactamente, de gente hombre, entonces siempre está apoyando a gente, con un hombre cariño, con un hombre amor, sin criticar, entonces sin llamarle machista. No, no así es. Entonces, hombre tiene un misterio de amor. Dios creer así, y más brinda para solucionar su problema. Tiene la final, ahora con la purga, así no tanto cosas, y si él no logra, ahora él, y por favor pedir ayudanza en otro camino. Pero en gente hombre, abre su secreto ta, que tiene rabia de pedir ayudanza. La palabra de Dios, te dice a nosotros en el Proverbio 31, versículo 26, y abre su boca con sabiduría, y sin llanza cariñoso, y arriba su lengua. Pues en el momento, la que nos abre la boca con la sabiduría, y con la sin llanza, y cariñoso, para nos poder sostener, nos esposos, que tienen un momento aquí, de su vida, para su obra, y no te gusta pedir ayudanza. Secreto número 10, en gente hombre, no por resistir el cariño de su casa, para siempre. Para con duro, que en gente hombre, por estar, y no por resistir su casa, para siempre. Aunque, que su casa, pleita con él, no por estar rabiando, con otro, pero en gente hombre, no por sin su casa, y no por resistir, y comer en la noche, con su casa, con su casa, y no por resistir, y con su casa, y no por resistir, y con su casa, y no por resistir, y con su casa, y no por, y no por, sin el cariño de su casa, para siempre. Tal vez, también, si un gente mujer, morir, o fallecer, promete, que en gente hombre, ese lo está, un salario, o pedido, para en gente hombre, y mayoría, bien, en gente hombre, también, o pelear, después, que en gente mujer, fallecer, sobre en gente hombre, no por resistir, el cariño de su casa, para siempre. Palabra de Dios, te avisanos, en Galácteos 6, versículo 9, y no la haganos, cansa de así bon, para sobre la debida tiempo, nos lo cosecha, si nos no desmayar. Es aquí está un mensaje, para todos, los gente mujer, ahora, vosotros, a comprender, el 10 secretos, de gente hombre, no la haganos, cansa de así bon, con los esposos, para sobre la debida tiempo, nos lo cosecha, si nos no desmayar. hermanos, gracias, por darme tanto amor, gracias, por los que me...